La postura del Partido Liberal sigue siendo la misma, la misma que tomaron en asamblea los 22 diputados junto con su autoridad, que es el central ejecutivo, donde ellos acordaron apoyar para presidente del Congreso a un diputado que proponga el Partido Libre. Independientemente de quien sea, van a apoyar al que ellos decidan, pero para esto es necesario que ellos se pongan de acuerdo. El partido solo sigue esperando. Hasta este momento el partido mantiene la misma posición. Bueno, ellos ya tienen experiencia, la mayor parte de la gente que va a participar en el nuevo gobierno es gente que ya estuvo en el gobierno 2006-2010. Tienen experiencia, yo creo que ellos tienen que medir lo que el pueblo hizo el 28, que salió masivamente a votar porque quería un cambio y ese cambio lo esperan de parte de ellos. El resto de la oposición lo que tenemos que hacer es respaldarlos a ellos en todas sus buenas acciones que ellos puedan tener. Y ahorita lo que más les conviene es mantener la unidad que ellos tuvieron en el proceso electoral. Como les digo, la posición del Partido Liberal va a ser respaldar al candidato que ellos asignen, independientemente de quien sea. El partido como partido no tiene candidato, no tiene prioridad a favor de nadie para que ocupe la presencia del Congreso, sino que va a hacer, va a apoyar al que ellos digan. Entonces en este momento quien tiene que ponerse de acuerdo son ellos, porque recuerden que ellos entre los dos partidos que hicieron la alianza no tienen mayoría, solo tienen 60 votos. Entonces si no se ponen de acuerdo entre ellos, puede suceder cualquier cosa. Acuérdense que una cosa son los acuerdos que se hacen fuera del Congreso y otra cosa es ya los 28 diputados reunidos ahí pueden elegir a quien ellos quieran. Si no se ponen de acuerdo, sí, porque ellos solo tienen 60 votos y se ocupan 65 para elegir el Congreso. Entonces tienen que ponerse de acuerdo para que puedan recibir el respaldo, en este caso del Partido Liberal, que ya le ofreció sus 22 votos al Partido Libre para apoyar a quien ellos digan. Pero si ellos se llega el momento y no se han puesto de acuerdo, puede suceder cualquier cosa. Como les digo, los diputados los eligió el pueblo y son 128. Y los 128 tienen la potestad legal y tienen el pleno derecho de elegir ese día como presidente a quien ellos estimen conveniente. ¡Gracias!